El presidente de Guatemala, Jimi Morales, anunció este domingo el traslado de la embajada en Israel a Jerusalén, consolidando el apoyo a Estados Unidos a pesar de la condena en la Asamblea General de la ONU. He girado instrucciones a la canciller, guatemalteca Sandra Jobel, para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter que ha sido replicada por la oficina de prensa del mandatario. Morales hizo el anuncio al informar en sus redes sociales sobre una conversación que sostuvo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien le prometió el traslado de la sede diplomática de teléfono a Viva Jerusalén. Asimismo, el presidente indicó que hablaron con Netanyahu sobre las excelentes relaciones que hemos tenido como naciones desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel. El viernes pasado, Morales defendió el apoyo de su país a Estados Unidos en su reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel, un día después de que la Asamblea General de la ONU condenara esa decisión. El gobernante justificó que el respaldo a Estados Unidos es porque Guatemala es pro-Israel históricamente. En los 70 años de relación, Israel ha sido nuestro aliado. Guatemala junto a Honduras, Togo, Micronesia, Nauru, Palau y las Islas Marsal se alinearon con Washington e Israel para rechazar la condena de la ONU, mientras una abrumadora mayoría de los Estados miembros de la ONU condenaron la decisión. Además, Morales afirmó que es de un pensamiento cristiano que, adicional a lo político, creemos que Israel es nuestro aliado y lo debemos apoyar. A pesar de que solo fuimos nueve en todo el mundo, estamos con total certeza y convicción de que es la ruta correcta. Guatemala fue partícipe de la creación del Estado de Israel en 1947, primero como uno de los once miembros de la Comisión Especial para el Problema de Palestina y luego al votar a favor de la existencia de Israel en la ONU.